Con una gala inaugural abrió el séptimo Congreso Internacional de Desarrollo Local auspiciado por la Universidad de Granma y que se extenderá hasta el 28 de marzo. Narci Bueno Figueira, rectora de la Alta Casa de Estudios, dio la bienvenida a los 300 delegados con la presencia de 17 países y otras universidades del país. La conferencia Educación Superior y Sistemas Locales de Innovación impartida por el doctor Jorge Núñez, profesor titular de la Universidad de La Habana, fue el punto de partida académico que movió la reflexión de cómo negociar la ciencia articulada a las demandas sociales. Descentralizo, tengo que crear capacidades en la base, tengo que crear capacidades desde los municipios. No basta con que el país tenga una empresa biotecnológica de alto vuelo o que tenga una gran inversión en el Mariel extraordinaria, no basta con eso. Cada municipio, cada localidad del país, cada comunidad tiene que tener una capacidad de conocimiento, de tecnología, de innovación para poder enfrentar esos desafíos, para producir alimentos, para generar viviendas, para llevar a cabo las transformaciones hidráulicas que corresponden, que implica asimilar tecnologías. El Congreso sesiona en cinco talleres, entre las temáticas figuran desarrollo local, actividad física, deporte y desarrollo humano, producción y salud animal, educación y pedagogía para el desarrollo y agricultura sostenida y biotecnología vegetal. Esta edición tuvo una sesión pre-evento con empresarios del país y el 27 se mostrará una expoferia con la presencia de académicos y empresarios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.